Kini Face Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini Face Próximo pozo, 290 millones de pesos Esta es la edición central en este viernes 28 de enero del año 2022 No es una edición central más Sino es una edición fundamental respecto a lo que aconteció en este día Y te lo mostramos en nuestros títulos Empresarios celebraron el acuerdo Será fundamental para lograr financiamiento Eso es lo que declaran agrupados y reunidos desde los diferentes sectores Hablamos de la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción La Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina El multimillonario costó por los incendios forestales Ya ascienden a 3.500 millones por cada 1.000 hectáreas de bosques implantados Según un relevamiento de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines FAIMA, así la conocemos Que integra 28 cámaras empresarias de todo el país Proponen un fondo extraordinario para productores rurales Es a partir de la idea de diputados nacionales que integran el interbloque De Juntos por el Cambio y de la UCR Para hacer este fondo extraordinario de 8.800 millones de pesos Con el fin de asistir a productores rurales Afectados por los incendios, las sequías Y por si faltara poco también las inundaciones ¿Qué pasó en el mercado de Liniers? Cuando hay un gran movimiento en todo lo que tiene que ver con la política monetaria Con el riesgo país y con los mercados en general Vamos a verlo Tenemos ingresos por 6.526 Y el índice de novillo en el mercado de Liniers En este viernes 229.376 Y también queremos saber qué pasó este viernes Claro que sí con los valores que te puedo adelantar algo El riesgo país a partir del acuerdo con el FMI Que confirmaron desde el Poder Ejecutivo Y el Ministerio de Economía también Definitivamente bajó muchísimo El dólar también bajó las acciones en Wall Street Aproximadamente un 9% arriba del valor en el que se encontraban Así quedaron las monedas en este día Tenemos el dólar oficial 104.68 para la compra Y para la venta 110.68 Y por supuesto que es este medidor estrella El dólar blue Que 208.50 cerró para la compra Y acá es la atención Porque días atrás te contamos Estoy hablando de 48 horas atrás El récord por los 221 pesos para la venta Y a partir de lo que hoy sucedió Bajó históricamente un poquito más de 10 pesos Para la venta así cerró 212.50 Dólar mayorista para la compra 104 pesos con 64 Venta 104.84 El euro para la compra 115 pesos con 04 Venta 122 pesos con 63 centavos Ahora en Buenos Aires te voy a contar ¿Qué pasa con el pronóstico en los próximos días? Para el sábado parcialmente nublado Mínima de 19 grados Máxima 29 grados para el sábado El domingo parcialmente nublado La mínima 21 grados y la máxima 30 grados Sube la temperatura Y el lunes parcialmente nublado También no estará el sol radiante enorme Sobre nosotros La temperatura mínima 22 grados Y la máxima 28 grados Ahora la temperatura en Buenos Aires 25 grados Último momento en esta jornada En este día que tiene que ver con el coronavirus Que en cada edición central te lo compartimos Tenemos así con la exactitud Que te lo quiero compartir Más de 63 mil casos Y también las muertes Que suman 120 mil en total Con el número de hoy Que también está por encima de las 300 decesos ¿Qué pasa? Están bajando los casos Y hay una leve suba En lo que son Bueno, las lamentables muertes A raíz del coronavirus De cualquier manera Desde el ministerio Que lo compartimos ayer también Siguen de cerca el descenso Y ponen atención En cuál es el índice que hace Sobre todo si son personas vacunadas O no vacunadas Que finalmente pierdan la vida En esta batalla Y desde las batallas Que no en este caso son sanitarias Sino económicas Vamos a hablar de los empresarios Que coinciden A raíz de la noticia Del acuerdo con el FMI Como una buena noticia Y un saldo positivo en este día En este comienzo de año también Donde se están trazando muchos objetivos Muchas expectativas Y muchas, muchas planificaciones Desde ya que eso es lo fundamental Estamos hablando de la Asociación de Bancos Argentinos La Bolsa de Comercio La Cámara Argentina de la Construcción La Cámara Argentina de Comercio La Sociedad Rural Y la Unión Industrial Argentina Que lo que dicen es que Apoyan estas gestiones Para promover el progreso De la Argentina Y el cumplimiento De los compromisos asumidos Ven a esta luz A esta buena noticia Realmente Porque es una palabra Acuerdo y positivo Es una palabra Que hoy está En todos los medios De comunicación de la Argentina Del tipo que sean Y bueno Desde los canales Que sean todos Estamos tomando estas palabras Que son muy poderosas Desde ya Desde los empresarios También sentencian Que la concreción De este acuerdo Es fundamental Y qué pasa Con un acuerdo Cuando baja históricamente El dólar Baja el riesgo país Suben las acciones En Wall Street Bueno sin duda También habla De la dependencia Que genera Una deuda tan grande Con el Fondo Monetario Internacional De Estados Unidos Sería importante También dicen Los empresarios Que este tipo De entendimientos Permite implementar Políticas necesarias Para recuperar Un modelo Realmente Con crecimiento Inclusivo Basado En mucha Mucha más Producción Y por consecuencia Exportación En Argentina Juan Manzur El jefe De gabinete Después de las palabras De Alberto Fernández Hoy a la mañana pasada A las 10 Exactamente Las 10 AM Siguieron sus declaraciones Y también Más referentes De lo que tiene que ver Con este acuerdo Con el Fondo Monetario Escuchamos a Juan Manzur A ver Qué decía Respecto a este avance Que se celebró En esta jornada Que después de mucho Trabajo Y de muchos Intercambios De diferentes Propuestas Y borradores Argentina Accedió A un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Todos sabemos Lo que esto Representaba Esta deuda Yo lo dije En reiteradas oportunidades Y lo vuelvo A reiterar Esto era una tragedia Para la Argentina Lo que hizo El gobierno Del Expresidente Macri Una tragedia Que Por decirlo De alguna manera Endeudó Irresponsablemente A la Argentina Cercenándola Bueno De un De propuestas Y cercenándola Básicamente De un futuro Mejor Un futuro Muy comprometido El presidente De la nación Lo mencionó Muy bien Esto era Una espada De Damocle Una soga Al cuello Que tenía La Argentina Esta deuda Y bueno Y a partir De las Indicaciones Por él Emanada Y del trabajo Técnico Del ministro Guzmán Y de gran parte De su equipo De colaboradores Hoy a la mañana El presidente De la nación Ya acordó Y llegó A un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Que tiene Una serie De tópicos Y una serie De capítulos Pero básicamente Respeta Lo que Siempre Nuestro gobierno Sostuvo Que queríamos Llegar a un acuerdo Que teníamos vocación Y decisión política De acordar Pero Lo único Que pedíamos Era que la Argentina Pueda seguir creciendo Pueda seguir creciendo Este era El fin último Que buscaba Este acuerdo Y finalmente Esto Es lo que Se logró Y la palabra Más esperada No solo por la palabra En sí mismo Sino por la responsabilidad Y los ojos Que se posan En el ministro De economía Martín Guzmán Que continuó Después de Juan Manzur Y te lo compartimos En Chacra Televisión El punto De partida De lo que Estaremos presentando Debe ser Entender De dónde Venimos Ya se refería A ello El jefe de gabinete En el año 2018 En el contexto De un cambio Muy fuerte En las expectativas Acerca De las consecuencias Del modelo económico Que se había implementado En la Argentina La administración anterior Decidió Acudir Al Fondo Monetario Internacional Y acordó Lo que fue El préstamo Récord En monto En la historia De la institución 57 mil millones De dólares De los cuales Se desembolsaron Casi 45 mil millones De dólares Y se acordó Por entonces Un programa De políticas Como base De ese préstamo Todos sabemos Que Ese Programa Resultó En un Profundo Fracaso Y deterioro De la situación Económica Y social En la Argentina Todos los indicadores Económicos Y sociales Se deterioraron Y el propio Fondo Monetario Internacional En la evaluación Que hace Algunas semanas Publicó Sobre tal programa Reconoció Que el programa Falló Que el programa No logró Alcanzar Ninguno De los objetivos Que se había planteado Tanto en la esfera Económica Como en la esfera Social Y en la financiera Y que ese dinero Se utilizó Principalmente Para Por un lado Financiar La salida De capitales De la Argentina Y por el otro lado Pagar deuda Que estaba En situación De insostenibilidad A creadores Externos Y nos dejó En una situación Realmente Muy difícil Con una carga De deuda Aplastante Para las posibilidades De desarrollo De la República Argentina Y además Con una profunda Dependencia De un organismo Con el que Históricamente La Argentina Ha tenido Fuertes problemas Nosotros lo que hicimos Fue buscar Sanar El presente Tan duro Que la Argentina Enfrentaba En cuanto a las posibilidades De Quitarse Esa carga De deuda Insostenible De encima Y a partir de allí Sembrar condiciones Para construir Futuro Lo que planteamos En todo el curso De las negociaciones Fue tener El apoyo Para poder Refinanciar Esa deuda De 44.000 500 millones De dólares Sin socavar Las oportunidades De desarrollo De nuestra Nación Pudiendo Seguir En la senda De la recuperación Económica Tan fuerte Que está viviendo La Argentina Con posibilidades De más creación De empleo Más producción Más agregación De valor Y más estabilidad Es decir Poder seguir Construyendo Una economía Más tranquila Para eso Necesitamos Por supuesto El apoyo Del mundo Y necesitamos Aún El apoyo Del mundo En todo Lo que está Por venir Básicamente Una negociación Con el Fondo Monetario Internacional Es una negociación De un Estado Nación En este caso Nuestra Argentina Con todos Con todos los otros Estados Nación Del mundo Recordemos Que el Fondo Monetario Internacional Se constituye De todos Los Estados Nación Con alguien Que conduce Conduce El Gobierno Nacional Conduce El Presidente De la Nación Hemos transitado Hemos transitado Durante varios meses Negociaciones Que han sido Realmente Durísimas Y allí Es donde se ve La magnitud La magnitud Del daño Que se le Infligió A la Argentina Y la importancia De poder Limpiar Esos daños Y poder mirar Hacia adelante Hubo un trabajo Político Y técnico Muy fuerte Para poder Salir Del lugar Desde donde Se había arrancado En donde En principio Las demandas Para poder Refinanciar Las deudas Que con el Fondo Monetario Internacional Eran tales Que se hubiese Si aceptábamos Esas demandas Socavado La posibilidad De continuar En la senda De la recuperación Económica Como Explicó Hace minutos El Presidente De la Nación Hace Esta madrugada Pudimos Alcanzar Un entendimiento Sobre El marco Macroeconómico Y las políticas Claves Para un nuevo Programa Con el Fondo Monetario Internacional Mercados Granarios De la mano De Claudio Gianni Así cierran Esta semana Ahí tienen los Cielos en Estados Unidos Jornada con petróleo En alza Y dólar estable Los commodities Y salícolas Vuelven a ser visto Como protección Frente a la inflación El protagonismo Recae otra vez En Sudamérica Y la suerte De la gruesa Los pronósticos Están mostrando Lluidas Amarretas Para buena parte Del sur de Brasil Y la región Pampeana Al menos hasta Los primeros 10 días De febrero Este factor Más la sensación De que la cosecha En Argentina Y Brasil Será menor De lo que se está Manejando Impulsaron a la soja En Chicago Junto con Interesantes compras Chinas De soja Estadounidense Y los constantes Récords Que marca El aceite De palma El maíz El maíz También se benefició De las lluvias Esperadas Para Sudamérica Y la sensación De una cosecha Aún menor De lo estimado Buenas ventas Semanales Exportación Y sensación De que se sembrará Menos en Estados Unidos Completaron el escenario Algunos chipazos Entre Ucrania y Rusia Una nueva licitación En Egipto Primer importador mundial Y compras de oportunidad Llevaron hacia arriba Al trigo Wall Street en alza Preocupado por la actitud Más agresiva De la reserva federal Pero deslumbrado Con el desempeño De Apple Y su iPhone Tenemos el comunicado Del Consejo Agroindustrial Argentino Que tiene que ver Con la reacción La opinión Y el apoyo Desde ya Al acuerdo Con el Fondo Monetario Creemos oportuno Que el acuerdo Alcanzado con el FMI Te lo cuento así Tal cual lo estás viendo Escrito El cual debe ser debatido Y aprobado Por el Consejo El Congreso Nacional Permita Implementar las políticas Que resuelvan Los problemas Estructurales Que afectan A la competitividad Y el desempeño De las cadenas Agroindustriales El país se enfrenta A complejas dificultades Económicas y sociales Desde ya En el contexto De una crisis Sanitaria Sin precedentes Estos Son desafíos Excepcionalmente complejos Sin soluciones fáciles Por ello Reiteramos La importancia Del proyecto de ley Sobre El régimen De fomento Del desarrollo Agroindustrial federal Inclusivo Sustentable Y exportador Enviado Por el Poder Ejecutivo Al Congreso Nacional En sesiones extraordinarias Que se van a llevar adelante Desde el martes Desde el primero de febrero Hasta el 28 de febrero 28 Bueno no serán en total 28 Porque los días hábiles Son menos No son 28 Pero todo febrero Será un mes de sesiones Extraordinarias Y desde ya Que te las vamos a compartir En Chacra Televisión Y no te vas a perder Ninguna Sobre todo Esta puntualmente La ley Sobre el fomento De desarrollo Agroindustrial Donde están Las fichas Las expectativas Y el deseo Depositado Para que en el 2022 Finalmente Salga Hacia adelante Brasil Y Salta ¿Qué te hace pensar Esta relación? Cicero Filio Como economista Nos va a contar De qué se trata El interés brasilero Con Salta Verificamos Que Salta Tiene un grande potencial Para ser un punto Para la carga Para parar Bajar Y después Seguir para los puertos De norte De Chile Entonces Existen Varios Vantajes Para que las empresas Se instalen Acá Y nosotros Estamos estudiando La posibilidad De simplificación De documentaciones Cosas de este tipo Para que las empresas Hacen Inversiones Privadas Acá Instalación de empresas Para también Beneficiar Algunos productos Gerar Empregos Renda Cosas de este tipo Que es la Gran Importancia Del corredor No solamente Utilizar Los puertos De norte De Chile Pero también Una plataforma De desenvolvimiento Por todo El corredor En Mato Grosso Do Sul Paraguay Chaco Norte de Argentina Y norte de Chile La saída Por Pacífico Es 28 días La saída Por Atlántico Es 40 días Entonces Nuestros estudios Mostran que La reducción De costos Es más de 30% Para que los productos De Mato Grosso Do Sul Sayan por Portos De norte De Chile Nosotros Como gobierno Temos la necesidad De mostrar Las ventajas Para que Las empresas Tomen la decisión De instalar O no O cual ruta Utilizar Salta Tiene muchas ventajas Salta Y Calama En Chile Son los dos puntos Cruciales En el corredor Para hacer Centros de distribución En Misiones Presentaron La ampliación Del plan Progresar Para escuelas De familias Agrícolas Subgobernador Oscar Herrera Aguad Cuenta al respecto De que se trata Y representa Esta iniciativa Los padres Y los alumnos Del ámbito rural De la provincia De Misiones Algo que no escapa A toda la Argentina Lo que hace A la crisis Generada Por el cambio Climático El calentamiento Global La pérdida En muchos lugares De bienes Que fueron Concebidos Con mucho sacrificio Por nuestros Productores Hemos salido Al rescate Con un programa Muy importante En materia Del agro Y la producción Este fin de semana Ya se fueron Completando En las diferentes Cooperativas La entrega De insumos De alimentos Para el ganado Están también La disponibilidad De los diferentes Tipos De créditos Con los que Estamos aliviando Y ayudando Al productor Misionero Por eso También En lo que hace A la educación Y juntamente Con Con el área Productiva De misiones El haber logrado La posibilidad De que Podamos tener Con este programa Progresar La incorporación De las cefas A una beca Que Sin duda En este momento Difícil y complejo Que pasa El productor Misionero Va a aliviar En lo que hace A la posibilidad De que su hijo Pueda Estar En el sistema Educativo Pueda culminar El sistema Educativo No es un Detalle menor Más allá De los números Que se vuelcan En materia económica A la provincia De Misiones Que es muy importante Pero es nuestra Responsabilidad Cristina Bandera Silo Linares Miguel Sedoff De salir A buscar Uno por uno Esos más de 3.000 Estudiantes Potenciales Beneficiarios Del programa Progresar Deben estar Todos Incluidos Es la meta La meta En lo que hace Este programa No debe Ser Menos ambiciosa Que los 3.000 Estudiantes Que deben estar Incorporados En esto Pero para ello Se debe trabajar Fuertemente En la comunicación Por eso es muy importante Y agradezco A los medios De comunicación Por eso Esta conferencia De prensa Dándole la importancia Que esto tiene Pero también Hay que trabajar En territorio Con los directores Con los supervisores Con los profesores Con los intendentes Con todos aquellos Que tengan La posibilidad De comunicar A aquel Que no le llega La información Por los medios Habituales Porque está En una colonia Porque está trabajando Porque le queda lejos Porque no tiene Conectividad De esa manera Nosotros vamos a poder Incorporar A nuestros estudiantes Al sistema educativo Financiado por una beca A la cual les asiste Un gran derecho Y mucho más En este tiempo En este tiempo todavía Y por otro lado Creo que Que no es Menor El hecho De que el programa Progresar Llegue A una entidad Como la escuela La familia agrícola Porque Abre la potencialidad De que estas becas Puedan también Ser gestionadas Por otros sistemas De asistencia Volvemos a la provincia De Salta Estuvimos hace un ratito Desde la perspectiva De Brasil Y ahora Con la proyección Interna Desde el INTA Porque analizan Desde los organismos Públicos De la provincia Junto al INTA El panorama De precipitaciones Milagros Patrón Costas Adelante Ha sido Una mañana Importante Desde la semana pasada Que estamos trabajando Con el INTA Justamente Para ver la información Con la que ellos cuentan De todo lo que es El tema De precipitaciones La situación De los cultivos Todos sabemos Que venimos De un año Muy difícil Donde La lluvia Se ha venido atrasando Y donde Las temperaturas Han sido muy altas En casi toda la provincia Por suerte Hemos tenido La buena noticia De lluvias Algunas Antes de ayer Y otras de anoche Que han venido A traer algo de alivio Ahora Habrá que analizar Cuanto Ayudan Estas Estas Precipitaciones De las últimas horas De todos modos Vemos que la ganadería Ya tiene Un año Importante Y que seguramente Va a ser irreversible Porque esta lluvia Es muy tardía Para que vuelvan Las pasturas Para que vean Los pastos Están implantados Y el monte Se está haciendo Se está haciendo Un trabajo En conjunto Con el INTA Vamos a tener Reuniones Mañana En la frontera Ineca Y seguramente La semana que viene Visitaremos Todo lo que es El departamento Y después Y después iremos A todas Las zonas Rivalales En lo que hemos Trabajado En un informe El INTA Ya lo tiene Elaborado Las especificaciones En la temperatura Del año pasado Y de este año Y ahora Vamos a hacer Un trabajo De todos los últimos Cinco años Para poder hacer Una comparación Y suma Esta información Desde Salta Todo lo que tiene Que ver también Con el territorio Nacional Porque José Luis Estela Llega con el informe De Agroclima En este momento Hay un equipo Que está acá Que cuando más lo necesitas Estés donde estés Vayas donde vayas Está siempre cerca El tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero Sos vos Grupo Asegurador La segunda Podemos afirmar Que nunca antes Desde que se tienen registros Esta región Había experimentado Un año tan cálido Como el 2021 También predominaron Temperaturas Algo más altas De lo esperado Hacia el noreste Del país Por otro lado Hacia el norte Y noroeste De Argentina Noviembre Se presentó Algo más frío Que lo normal En cuanto a variaciones Dentro del mes Se destacaron Temperaturas máximas Muy por debajo De lo normal Hacia el norte Y noroeste Durante los primeros Veinte días Estableciéndose Algunos récords De tardes más frías En localidades Como Las Lomitas Tartagal Y Chilecito Por otro lado Por otro lado Entre los días 20 y 26 Temperaturas Extremadamente altas Afectaron a gran parte Del centro Y norte argentino Con algunos récords De calor En la provincia De Buenos Aires Ahora Veamos Que sucedió Con las precipitaciones Noviembre Se destacó Por registrar Abundantes precipitaciones En una extensa Franja meridional Desde el norte Del país Hasta el norte De Patagonia Lluvias bien distribuidas A lo largo de todo El mes Trajeron un alivio Respecto a la sequía En varias regiones Se destacaron Varios eventos De lluvia diaria Superiores a 50 milímetros Que en algunos casos Pudieron causar Algunos inconvenientes De forma local La ciudad de San Juan En donde normalmente Lloven 90 milímetros Al año Registró 34 milímetros En un solo día Siendo la mayor lluvia diaria Para un mes de noviembre Durante el día 28 Lluvias muy intensas Afectaron a zonas De Capital Federal Y Gran Buenos Aires Produciendo algunas Inundaciones repentinas Por otro lado El extremo oeste Del país Parte del NOA Y noroeste De Patagonia Continuaron con Condiciones deficitarias Localidades como Iguazú Dolores Tartagal Y Bariloche Registraron lluvias Muy por debajo Del promedio Para noviembre Para ir finalizando Veamos la tendencia Climática Para el próximo trimestre El pronóstico De precipitación Para el verano Climatológico Nos indica mayores chances A registrar un trimestre Más seco de lo normal Sobre el sur del litoral Lluvias normales O inferiores a las normales Son más probables Hacia el norte del litoral Oeste de Santa Fe Córdoba La Pampa Buenos Aires Río Negro Chubut Y norte de Santa Cruz Por otro lado Un trimestre con lluvias Dentro del rango normal Es más probable Sobre la provincia De Neuquén Hacia el noroeste Del país Región de Cuyo Y extremo sur De Patagonia No se favorece Una señal clara En ninguna De las tres categorías Lo que denominamos Climatología Como siempre Se recomienda El seguimiento De los pronósticos A más corto plazo Como así también Las actualizaciones Del sistema De alerta temprana Por fenómenos Significativos Por último ¿Qué va a pasar Con las temperaturas? Un verano Más cálido De lo normal Es más probable Sobre el centro Y norte de Patagonia Este de La Pampa Buenos Aires Y sur del litoral Temperaturas normales O superiores A las normales Se ven más favorecidas Sobre el norte Del litoral Oeste de Santa Fe Y Córdoba Por otro lado Un trimestre Dentro del rango normal En promedio Es más probable En la región Del norte Noroeste Cuyo Y sur de Patagonia No se descarta La ocurrencia De temperaturas Máximas Extremas Y o eventos De ola de calor Especialmente Sobre el centro Del país Y norte de Patagonia Se sugiere Mantenerse actualizado A través del sistema De alerta temprana Por temperaturas Extremas Hacemos una pausa Y volvemos En esta edición central Al cierre de la semana Porque es viernes 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperás Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 290 millones de pesos Sabemos muy bien El esfuerzo Que hacen miles De argentinos Que trabajan E invierten En nuestra tierra Y queremos estar ahí Para acompañar E impulsar su negocio Haciendo que su día a día Sea más fácil Si el campo evoluciona Evolucionamos todos Galicia Siempre junto al campo ¿Sabías que la producción Ganadera argentina Reduce de manera natural La emisión de gases De efecto invernadero? Las praderas Y pastizales naturales Que alimentan Nuestro ganado Retienen más carbono En los suelos Del que genera el ganado Compensa así No solo sus propias emisiones Sino también Las de otros sectores Productivos no rurales Carne argentina Carne sustentable Amarok B6 La más indomable De las Amaroks Volkswagen Rotoenfardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad De compactación Gran productividad Y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red Y sistema de cúter O tradicional Hable hoy Con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero 3, 2, 1 Son solo 6 pasitos A la suerte Hay que ayudarla Con el Kini Estás a 6 pasos De tus sueños ¿Qué esperas Para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Próximo pozo 290 millones de pesos La emergencia ignia De incendios en Argentina Se extendió por un año Finalmente Hace poquitos días De eso nada más Y ahora te vamos a contar Cuáles son los costos De las pérdidas Por los incendios Porque desde ya Que reconocemos Cuántos campos Cuántas hectáreas Que son miles En Argentina Que sufren Esta tragedia climática Pero el costo monetario Es también Una información Que podemos compartirte Vamos a repasar Que en Argentina Tenemos 1.300.000 bosques Implantados Y 55 55 Atención Millones De hectáreas De bosques nativos En los últimos años El Estado Nacional Viene desfinanciando Y hace muchos años Ya las leyes Destinadas A proteger los bosques Esto dicen Los especialistas Tal es así Que los fondos Destinados Para el presupuesto 2022 Que no se llevó A sancionar Recordemos que Se impidió Que siga adelante Lo que tiene que ver Con protección Ambiental Representa Solo un 3% Apenas de 22 pesos Por hectárea De bosque Lo confirman Especialistas De las entidades Ambientales Una de las organizaciones Informó también Que de acuerdo Al Global Forest Watch Solo en el último mes Es decir En enero Contando desde El 24 de diciembre Al 24 de enero De este año Se registraron En el último mes Atención a esta cifra 7.849 Alertas de incendio En el país El 95% De los incendios Son producidos Por intervenciones humanas Y algunas Sabemos con que motivos También agropecuarios son Según esto El Servicio Nacional De Manejo Del Fuego Así lo informó En este contexto La entidad Dijo que las políticas Reactivas propuestas Por el gobierno Son escasas E ineficientes Por eso mismo También hablan De las pérdidas Que tienen Que ver Precisamente Con Alrededor De 700.000 Pesos De valor Una hectárea De bosque Implantado Estamos claros ¿No? Entonces Hacemos esta cuenta Si una hectárea De bosque Implantado Tiene un costo Por pérdida De incendios De 700.000 Pesos Mil hectáreas Lleva 700 millones De pesos 700 millones De pesos Por solo Mil hectáreas Que es un montón Pero digo Solo Mil hectáreas Porque la cantidad De hectáreas Incendiadas Son muchísimas Más Y todavía Como hay fuegos Activos Se siguen Bueno Se sigue trabajando Y se sigue De cerca Todo lo que tiene que ver Con los focos Por ejemplo Corrientes En los últimos días También sumó Muchísimos focos Activos Y hay productores Que han perdido Pero La totalidad De sus hectáreas De campo Y te contamos Esta información En un día Donde el contexto Tiene que ver Con una celebración Y digo celebración Por así decirlo Pero Una concientización mundial Sobre la emisión Del dióxido de carbono Y es el día mundial Para reducir La emisión De la huella De carbono Te compartimos Un informe Porque la madera La actividad Industrial Forestalmente Hablando Aporta mucho A disminuir El dióxido De carbono Y también Potenciar La economía Circular La madera La madera Y su aporte A la mitigación Del cambio Climático A través De la economía Circular En esta fecha Tan fundamental La asociación Forestal Argentina Afoa Destaca el aporte Que hace el uso De la madera En todo el ciclo De vida De un producto Tanto para colaborar En la mitigación Del cambio climático Como también En una economía Circular Esta situación Disparó a lo largo Y a lo ancho De todo el mundo Políticas de plantación De árboles Estamos hablando De la promesa De plantación De 3.000 millones De árboles De la Unión Europea Para el año 2030 También la campaña Por un trillón De árboles Desde lo que tiene Que ver con Byte Life Y la gran muralla Verde de África También se suma Entre las iniciativas Los inventarios Nacionales De dióxido De carbono Incluyen En su contabilidad A los bosques Y los mercados Voluntarios De carbono Que pueden utilizar La plantación De árboles Para reducir La huella De carbono En diferentes Actividades Esto es aún Dinámico Y hay muchos Aspectos a mejorar Como la información Y los métodos De contabilidad Pero el aporte De los bosques Es indiscutible Y el objetivo De este informe Es hacer foco En que Lo que tampoco Es investigado Y reconocido Es el aporte Del uso De la madera Para sustituir Productos No renovables Y de uso Intensivo De energía La madera No solo Tiene la capacidad De almacenar Dióxido de carbón En sus sólidos Por ejemplo Para la construcción Muebles Muebles Sino que también Ofrece alternativas Que sustituyen Productos De origen fósil Como son Los combustibles Los plásticos Y los químicos Y no son renovables Este alto consumo De energía Es lo que está Con gran participación En todo el mundo Y la madera Está en disposición De poder reemplazarlo Quizás te preguntes Pero cómo Los productos En base a la madera Pueden sustituir A los de origen Fósiles E intensivos En uso de energía El ciclo de vida De un producto Incluye La producción De materias primas La industrialización El consumo Y la disposición Final En cada una De estas etapas El uso De productos Forestales Y sus derivados Colabora Con una producción Que tiene Menos impacto Ambiental Al ser De base Renovable Reciclable Y de menor Huella de carbono Pero por eso mismo Exigimos Que aún La información Disponible Para medir El aporte De la madera Al medio ambiente Todavía es insuficiente Si podemos contarte Que cambiar Los materiales De construcción Por madera Reduce Alrededor Del 65% De la huella De carbono Comparado Con los sistemas Tradicionales Pero es Solo El sector En el que Tenemos Información Para el resto De las actividades Necesitamos Muchos Muchos Más Equipos Y también Métodos Que puedan Medir Los estándares Y la variabilidad Que pueden tener Todos Los nuevos Recursos En base A la madera El camino Para obtener Esos métodos Faltantes De medición Y mucho más También Respecto A la información Y la educación Será A través De políticas Públicas Que permitan Mejorar La información Y los incentivos A preservar Los bosques Plantar Árboles Como primera medida Y profundizar El uso De la madera Como sustituto De productos Con mayor impacto Climático Y ambiental El compromiso El compromiso De las empresas Y las personas Para sumarse A esta necesaria Acción Por el clima Es urgente Y estamos Estamos hablando De un grupo Importante Digamos Desde el bloque Del senado De Juntos Por el cambio Que se han reunido Para pedir Un fondo Exclusivo Que ayude A los productores Rurales En las situaciones Que estamos Viviendo De la sequía A la inundación A los anegamientos Y así Sucesivamente Esto se trata De un fondo De 8.800 millones De pesos Para asistir A los productores Que estén Atravesando Estas dificultades Que ya son Muchísimos En nuestro país Muchísimas productoras También A través de un proyecto De ley Que esta propuesta La oposición Lo va a establecer También con una serie De beneficios Impositivos Donde se destaca La no exigencia Del pago anticipado De ganancias Algo que Desde Confederaciones rurales Y de un montón De organismos Y grupos Autoconvocados De productores Lo reclaman También bienes Personales Y valor agregado Para el 2022 Y 2023 También Esto Estos beneficios Tiene una propuesta Sobre Lo que tiene que ver Con La prestación A tasa 0 Por ciento Y con un año De gracia A los productores Afectados Para la adquisición De capital de trabajo Alimentos Semillas Plantines Y otras cosas también Es decir Algo así como Te damos facilidades Porque tenés que Rearmarte Y es muy interesante Que esto se pueda Aprobar Regular E implementar Y también Mientras tanto Que esto tiene que pasar Por un proceso De legalización Y de debate Por otro lado El gobernador De Entre Ríos Gustavo Bordet Gestionó El apoyo A productores Afectados En Nación Viajando directamente A Buenos Aires En la Casa Rosada Y así fue Su llegada Y su recorrido Particularmente Particularmente Nuestra provincia Afectó mucho A la sequía Que tuvimos Esto generó Perjuicios En todo lo que es La cosecha gruesa Caso En maíz Sorbo Lo que es también En parte soja Y que venimos Trabajando Junto a nuestros Productores Para poder Recomponer El capital De trabajo A través De herramientas Crediticias Que permitan Subvencionar Y llegar Con tasas Muy blandas Con una ayuda A todos los Productores Afectados Para esto Hay instrumentos Que están dispuestos Del gobierno nacional Otra parte Que aportaremos Del gobierno provincial Y en este sentido El jefe de gabinete Que es un hombre Que conoce Profundamente Nuestro interior Que sabe Cómo Pegan Las economías Regionales Cómo golpea A los productores Para que puedan Volver a comenzar Un proceso De siembra Para la próxima Campaña Es fundamental Llegar rápido Con la ayuda Que se requiere Y en este sentido Estuvimos conversando Sobre distintos aspectos Para poder instrumentar Rápidamente Y llegar en tiempo Y en forma Y también Estuvimos repasando Bueno Una agenda Muy importante En ver Cómo Incluimos En la ejecución Presupuestaria Lo que No fue aprobado Por la oposición En el presupuesto Y esto Hay un compromiso Del presidente Alberto Fernández Con el jefe de gabinete Venimos Viendo De qué manera Damos cumplimiento A muchas obras Que Entre Ríos Necesita Y también Garantizando Un comienzo De clase Con presencialidad Plena Para que nuestros Chicos No puedan Perder Tiempo Y material Escolar En general Una reunión De trabajo Muy fructífera Para poder Avanzar En este proceso Que se viene dando Articulado Entre la nación Y la provincia De Entre Ríos Una nueva jornada De trabajo Haciendo un repaso General De todas las Políticas públicas Del gobierno nacional Que se instrumentan En Entre Ríos Y de qué manera Esto incrementarlo Y en casos Muy puntuales Esta situación Climática Que se vivió De la sequía Y ver De generar Rápidamente Las asistencias Y las herramientas Administrativas Para estar A la par De los productores Y esto va a ser así Como así también Todo lo que tiene que ver Con la obra pública Y generar No solo trabajo Sino mejorar La calidad de vida De todo el pueblo De Entre Ríos Prestando asistencia Siempre A la población Más vulnerable Y esto creo Que es una preocupación Permanente Del gobernador Bordet Y estamos hablando De Entre Ríos Hablamos entonces De Gianluca Barreto Que nos muestra Su recorrido En la producción Ovina del litoral Adelante Venimos hasta la zona De Lucas Sur Cerca de Villahuay Donde hablamos Con la familia Rugier Y nos contó Los costos Y la producción De las ovejas Y además La diferencia Que encontramos Con los corderos Patagónicos A los que se producen Aquí en el centro De Entre Ríos En el litoral Argentino Muchísimas gracias Teresa y Nico Por recibirnos En su campo Y queríamos saber Cómo es la producción Aquí en el litoral En el centro De la provincia De Entre Ríos Cómo es la crianza De estas ovejas La raza Y qué diferencia Encontramos Con el cordero Patagónico Y el que se cría Acá en el centro De Entre Ríos Bueno Gracias Sanluca Por venir Y mirá Nosotros Realizamos una cría Campo Donde se prioriza Siempre Que tengan buena comida Y yo creo Que esa es la diferencia Que nos diferencia Tanto con el cordero O con el chivo patagónico Acá también se crían chivos Y para mí Va en el periodo De la crianza Donde El chivo En la Patagonia O la oveja En la Patagonia Tiene menos Disponibilidad de comida Y le lleva más tiempo Crecer Lo cual lo endurece A la carne Y acá Nosotros lo tenemos En pastura Durante todo el año Y más o menos Se estima Que se saca El cordero Se lo saca Con 15 o 17 kilos Entre los 35, 40 Y 60 días En dos meses Ya están saliendo Listas los corderos Por eso son muy Son jóvenes No tienen Bueno Depende Cómo venga el año Se realiza La castración También Así que Dos veces al año Más o menos Se encierra Se cura Se vacuna Se castra Los corderos Para que tengan Menos gusto Y bueno No tienen gusto La verdad Que son muy tiernos Y tienen un Punto de grasa Óptimo Se hace la venta Aquí en la zona Ustedes también Venden afuera A otras provincias A otros lugares Y además de eso ¿Qué razas son Los corderos Que estamos observando? Y mira Nosotros justo Tenemos un supermercado Y se realiza Casi el 100% De la venta En el supermercado Se calcula Con la venta El año pasado Más o menos Unos 500 corderos Por año Teniendo el punto Fuerte de venta En las fiestas En diciembre Donde se vendieron 200 corderos Más o menos Este año Bueno La presento por las dudas Ella es Teresa Mi mamá Ella es la que está Encargada del supermercado Y bueno Más o menos Se deben haber vendido Entre 200 y 250 corderos En diciembre únicamente Y después Durante el año Es tranquilo El mercado Acá en la zona Pero bueno Nosotros Tenemos 450 ovejas Que es más o menos El número Que manejamos siempre Por la superficie Que disponemos Que más o menos Están en 50 hectáreas Siempre las ovejas Se las mantienen 50 hectáreas Con pastura Se las pastorea Bueno Como te estaba comentando antes Ahora En esta época del año Que se vino difícil Sin lluvia Que no hay pasto La pastura murió Así que se la está manejando A corral Dándole rollo O picado de maíz Como suplemento Aparte un poco de grano Para que sigan manteniendo la grasa Y se las pastorea Dos horas O tres horas A la mañana Y dos horas O tres horas A la tarde Para que tengan Ese ingreso De materia verde Que les da Ya te digo Esa carne Esa suavidad De la carne Y hablando De los costos Es productivo Tener los animales Y darles alimento Ahora justo en esta época De sequía Que se está viviendo Aquí en la provincia De Entre Ríos Y mezclarle con granos Y mira La verdad Que no hemos hecho Mucho costo Porque es un año Medio atípico Pero El número Que yo he hecho Con pastura Haciéndolo Con una pastura De Raygrá Lotu Trebol Y Festuca Si es productivo Es productivo Porque con pastura Se puede llegar a tener Hasta 20 corderos Por hectárea Lo cual Te da Ya te digo Con nosotros Con 450 ovejas Estamos obteniendo Más o menos Con el carnero Todo el año Que puede preñar Estamos teniendo 700 Y entre 700 Y 800 corderos Por año Que ya te digo Venimos recién En un periodo De reestructuración De la empresa Donde venimos avanzando Sobre el cordero Así que Por ahora Estamos cubriendo El mercado Pero como me habías preguntado Hay mucha solicitud Y mucha demanda De parte de los mercados De Rosario Y de Buenos Aires Acá hay otro hombre Que cría en la zona Que también tiene Una majada parecida Y él exporta El 100% De la producción A Rosario Tiene un restaurante En Rosario Una carnicería De trozado en Rosario Y vende Todo allá en Rosario Vos que me decís El tema de los gastos Es la pastura Que bueno Eso depende De cada uno Que es lo que quiere implantar Nosotros Como te dije Hacemos raigrá Lotus Trebol rojo Trebol blanco Y festuca Se lo fertiliza Una vez al año Y después Tenés gastos De vacuna Que se le da Dos tomas por año Para evitar Algunos Algunos problemas Que tienen en la zona Como los gusanos Y los parásitos Y después No hay muchos más gastos Que eso El cuidado Lo que más requiere Es cuidado A comparación De la vaca Es prestar la atención Es prestar la atención Y pastorearlo Nada más Y bueno Después que me había preguntado Me parece que me quedo La raza Las razas Nosotros tenemos Pan Pinta Texel Y Pico Negro Que son los conocidos Pico Negro Acá en la zona Que son Georgeye Esas son las tres razas Que nosotros manejamos Informo para Chacra TV Desde la provincia Entre Ríos Gianluca Barreto Desde el mundo Precisamente Alemania En este caso Observan la situación Del delta Del río Paraná El descenso que hay Y los humedales Que preocupan también Así es la visión Extranjera De nuestra problemática ambiental Una quinta parte Del territorio De Argentina Son humedales El delta Del río Paraná Es el más amenazado De ellos Por negocios Agrícolas Ganaderos E inmobiliarios A lo largo De los 320 kilómetros Por los que se extiende Desde Rosario Hasta los suburbios Del Gran Buenos Aires Sus habitantes Resisten Cerca de la capital Algunos se nuclean En la Asociación Civil Y TECOA Que en guaraní Significa Aldea del agua Se promueven Actividades Que tienen que ver Con la agroecología Con la reforestación Con plantas nativas Con la integración A la vida Con el humedal Digamos Ver el humedal Como parte De nuestro ecosistema Y no como Un sistema A transformar Para Para secarlo Entre las integrantes De ITECOA Hay una joven isleña Que estudia Ingeniería forestal Y fomenta La recuperación De frutos típicos Del delta Del Paraná Desde membrillos Naranjas Pomelos Y mandarinas Hasta ciruelas Quinotos Nueces Guindas Y nísperos Nos va a dar Soberanía alimentaria Nos va a poder Permitir Que el lugar Se regenere Y vuelva A ser Productivo Y no solo Que sea explotado Inmobiliariamente O O así Ese turismo Tan invasivo Y destructivo Que se ha generado Este último tiempo ITECOA Se encuentra En medio De una de las Tantas islas Del delta Allí se organizan Desde actividades Culturales Hasta el recibimiento A una caravana De 80 kayaks En agosto pasado Llegó desde Rosario Para reclamar Por una ley Que proteja Los humedales Pues mitigan Inundaciones Y sequías Y proveen Alimentos Y agua Vinieron remando Parando en todos Los lugares Haciendo una especie De relevamiento De que pasaba En cada costa Y fueron viendo En algunos lugares Se notaba mucho El daño por agroquímicos Y la deforestación Y los fuegos Dejas que la industria avance Entonces sigue tirando químicos El avance inmobiliario Transforma todo el ecosistema Para hacer Viviendas Este No integradas Al ecosistema Otra organización Que recibió A los kayaks Fue la cooperativa Isla Esperanza Es un grupo De isleños Que se unieron Para enfrentar Un proyecto Que quiso instalar Un barrio de lujo Llamado Colony Park En 2016 Sufrieron El ataque incendiario Contra un galpón Donde realizaban Actividades productivas Pero reaccionaron Reforzando su alianza Con científicos De las universidades De Buenos Aires Y La Plata Convocamos A las universidades Que muchas veces Habían venido A hacer testeos A investigaciones Acá Los convocamos Y les propusimos Armar el observatorio De humedales Delta Que sigue funcionando Que se ha sumado A otras redes En defensa de los humedales El Delta Hay que respetarlo Como humedal Y para eso Hay que reconocer A los isleños Que son los que lo cuidan La lucha Por los humedales De Argentina Continúa Y la libran Los isleños Del Delta Del río Paraná Y esto que nos muestran Con una visión Extranjera Pero que sabemos Que ocurre En el Delta En la zona norte De la provincia De Buenos Aires También pasa En otra región Una problemática Que es la sequía Y las inundaciones En una misma provincia Como Córdoba Los dos escenarios Son posibles Vamos a agritotal.com Que te mostramos De mi celular A tu pantalla Córdoba entregó 5 millones De pesos A pequeños productores Afectados Por incendios También te mostramos Antes Es lo que vino A gestionar Gustavo Bordet Como gobernador De Entre Ríos A buscar El apoyo Para auxiliar De alguna manera Para dar Un respiro Y un futuro A quienes hoy Tienen la campaña Muy complicada Se trata De una línea De asistencia financiera Que ejecuta La cartera agropecuaria A través De la fundación Banco de Córdoba Es decir Es una gestión Provincial El ministro De agricultura Y ganadería Se trata De Sergio Buso El escordobés Entregó Esta cantidad De dinero Y como te decía También corresponde Al fondo permanente Para desastres Del ministerio De desarrollo Social Tiene que ver Con la acción Interna De la provincia La herramienta Crediticia Tiene como principal Característica Contar Con Una tasa De interés Del 0% Un año De gracia Y dos años De plazo Para la devolución Los ganaderos Afectados Tienen sus establecimientos En Chuñahuasi San José de la Dormida Exactamente Villa Tulumba San Francisco del Chañar Y Churqui Cañada Los fondos Serán destinados A la reposición De infraestructura Compra de forraje Herramientas Y otras pérdidas Ocurridas En estos siniestros Que todavía Están amenazando Y complicando Esto pertenece Que te mostramos En agritotal.com Forma parte De la provincia De Córdoba Pero después También Si recorremos Otros lugares Como lo hacíamos Con el gobernador De Entre Ríos Y más aún También Como te contamos En la semana Lo que ocurre En Villegas Así Como lo nombramos Que parece Un relato Sencillamente Que se abre Y se cierra Es de complicado Sequía Exceso de agua A negaciones Inundaciones Porque lo que está pasando Y es lo que Villegas Y los productores De Villegas Nos enseñaron Esta semana Es el tema De la circulación Si de repente De no haber agua Hay un montón De agua Eso también Destruye A la planta Porque no hay Circulación No hay rotación La semana que viene Te vamos a contar Cómo sigue La situación En Villegas Para saber Si en esas 48, 72 horas Que necesitan Y están siendo Cruciales ahora Ayudan a esta situación Esta imagen Es en un campo De Córdoba Y la noticia Completa Pertenece A www.agritotal.com Que es Nuestro portal Predilecto Junto También A RevistaChakra.com.ar 25 grados Es la temperatura Ahora en Buenos Aires Está divino Este viernes Está muy lindo Para salir a tomar algo Con una camperita Desde ya Ahora ¿Qué pasa el resto De los días? ¿Cómo viene este fin de semana? Que tenemos ganas De vivirlo siempre Que algunos Trabajamos el fin de semana Pero voy a contar Un dato personal Trabajamos el sábado Pero igualmente Se espera Siempre es un día diferente El cielo parcialmente nublado Con una temperatura Mínima de 19 grados Máxima 29 grados El domingo Parcialmente nublado También es un día laboral En mi caso Por momentos No siempre Mínima 21 grados Máxima 30 grados Y el lunes Parcialmente nublado La mínima 22 grados La máxima 28 grados La realidad es que Uno Las expectativas Con las que recibe El fin de Tiene que ver con eso También Lo acabo de reflexionar En vivo y en directo Desde Chakra Televisión Con la capacidad de trabajo Que toque Y que surja También un fin de semana De cualquier manera Te deseamos Que descanses Que disfrutes Y que lo pases De la mejor manera Porque la temperatura Comienza a subir Y hablando de temperatura Que no justamente Es climática Había una temperatura Muy complicada Muy condensada Esta semana Por coyuntura económica Y social Respecto a Argentina Pero este acuerdo Con el FMI Hoy trajo Un respiro Y como en todos Los medios de comunicación Que somos de este país Tuvimos una palabra En común Que es el acuerdo Ahora también Con un dólar Que bajó muchísimo Del récord histórico Que no paramos De anunciarte Hoy tenemos el récord En el descenso También bajó El riesgo país Subieron las acciones En Wall Street Pero continúa también La vulnerabilidad De nuestra situación Y lo que esperamos Es que ojalá Esto nos lleve A un definitivo Y enorme Crecimiento Como país Así que nos despedimos De esta edición central El lunes Estamos de regreso Con todo el equipo Ana en la dirección técnica Eliana en la producción Y muchas personas más Desde edición Como José, Juanpi Y Paula también Volvemos a estar el lunes En vivo y en directo Tanto en la edición Por la tarde Como la edición central Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¿Qué esperas para cumplirlos? Próximo pozo 290 millones de pesos